Gracias, gracias compañeros en los estudios, a esta hora del mediodía converso aquí donde se honran los restos del conocido abogado sanpedrano Rafael Emiliano Verdial aquí en la sala de velación Jardines del Recuerdo, aquí en Jardines del Recuerdo donde se están velando los restos del abogado Rafael Emiliano Verdial, converso con su hijo, abogado también Joaquín Verdial. Abogado, buenas tardes. Buenas tardes, Ernesto Rojas, gracias por acompañarnos aquí despidiendo a mi papá, estamos ahorita con los familiares y amigos despidiendo a este personaje que es conocido en la vida pública pues, y pues aquí estamos. Joaquín, hablar de tu padre es de hablar de todo una persona emblemática, un personaje de San Pedro Sula, el abogado conocido popularmente como el Chavo Verdial, él ocupó, pues tuvo varios cargos, si me puedes decir dónde figuró él. Sí, bueno, mi papá fue presidente del AGAS, de la Asociación de Ganaderos Agricultores de Sula, AGAS en los años 90 al 2010 años fue presidente, fue regidor también en los ochentas. En el gobierno cuando fue alcalde, el ingeniero Juan Fernando López. Juan Fernando López, correcto. Y bueno, él ha estado en la FENAC, en el Consejo Nacional Agrario, él ha tenido un montón de puestos en la… Una persona muy querida, muy jovial, muy amena con nosotros los periodistas, yo fui muy amigo de él, realmente muy querida en San Pedro Sula. Sí, la verdad que así como había, había gente que lo quería, había gente que también pues, verdad, tal vez no estaba de acuerdo con la forma de pensar de él, pero bueno, nadie es perfecto y pero sí muy querido, por su forma de ser así polémico, que siempre no tuvo para decirle a la gente en la cara algo, no tenía… Muy franco, muy directo. Muy franco, directo, correcto. Aparte de ser tu padre, fue como un hijo, como un hermano, como un amigo para ti. Fue como un hermano, como un hijo, como… yo fui como padre, hijo, hermano, de todos fuimos con él, nosotros siempre andábamos juntos para todos lados, por lo cual yo también me formó, él me formó, verdad, me enseñó a trabajar. ¿El legado que él te dio? Pues el legado de trabajo, mi formación, mi formación, el legado de trabajo, el legado de la vida profesional, la honradez, la rectitud y la firmeza que siempre él me enseñó. ¿74 años tenía? 74 años, sí. ¿A qué hora va a ser sepultado este día? A las 4 de la tarde. ¿En el cementerio Jardines del Recuerdo? Jardines del Recuerdo, correcto. Bueno, muchas gracias al abogado Joaquín Verdial, hijo único, por cierto, ¿no? Del abogado Rafael Emiliano Verdial, abogado y notario que ha fallecido en las últimas horas. Hoy a las 4 de la tarde va a ser sepultado en Jardines del Recuerdo, acá en San Pedro Sula. Todo un personaje, toda una persona, pues muy querido por diferentes sectores de la sociedad sanpedrana, el abogado Rafael Emiliano Verdial. Con el niño en cámaras. Adelante estudio a esta hora. Adelante estudio a esta hora. Gracias.